...que lo corta, bien corta, cortésima. Si no lo veo, no lo creo. Hay gente tonta, gente muy tonta, gente tontísima. Y Luciano. Ah, bueno, yo le varios. Otro, dice a ver, digo, mi vin y mi sienta de la otra. No me dijo usted que también a ver la botella de vino. Vamos, lo jipea a los legarios cuando fue a esconderla. Y todos los días se la rellena un poquito. Y el tonto de tu marido ni siquiera se entera que por más que viva, la botella no va. Ese sí es más tonto, revienta. Que te escuché y canto maleducado. Es que no sabéis que eso es una falta de educación. A usted lo que le pasa es que se quiere enterar de lo que estamos hablando mi padre y yo. ¡De alcahueta! Mira qué fue a hablar. La campeona del mundo del cuchicheo. Hay que ver, y hay que ver, que raro es este Luciano. Que raro es. Que raro. Está rico. Este vino. Aunque es un vino un poco peleón. Se pelea todos los días con el empleado. No bebas, hijo. No bebas, que el alcohol es muy malo. No, madre. Si bebo muy poco. Se hace un mes que compré esta botella. Y todavía está casi media. Vamos, a comer. A comer. ¿Qué hay hoy de comer? ¿Qué hay hoy de comer? Cocido. A comer también a residencia. Eso ya lo veremos ya. Venga, adelante. A tu camino. G Idioma. Aplausos. 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 Aplausos.